Dame tus alas para volar Y en tu reino sagrado quiero entrar Dame tus alas para volar Y en tu reino sagrado quiero entrar Hey Dios te pido tu gloria y bendición Y que a mis hijos esté todo tu amor Hey Dios te pido tu gloria y bendición Y que a mis hijos esté todo tu amor Despierto a medianoche, escuchando tu voz Se aceleran los latidos, no hay respiración Imagino tu rostro, quizás una ilusión Y mientras te acercaba yo sentía tu calor Tú eres mi guía, aunque nadie lo creía Porque piensas que lo que no se ve, no existía Aunque eso dolía, nunca caso les hacía Y si tu alma está vacía, que Dios te la bendiga bro Hey Dios te pido tu gloria y bendición Y que a mis hijos esté todo tu amor Hey Dios te pido tu gloria y bendición Y que a mis hijos esté todo tu amor Dame tus alas para volar Y en tu reino sagrado quiero entrar Dame tus alas para volar Y en tu reino sagrado quiero entrar Yo me arrodillo solo a un señor De pieza del mundo y de rodillas ante Dios Cuando triste estaba y en mi pieza me encerraba No había amigos que de mí ya se acordaran Sin pedir a cambio ni un peso en el bolsillo Dios me dio la fuerza y solo a él yo me arrodillo Dame tus alas para volar Hey Dios te pido tu gloria y bendición Y que a mis hijos esté todo tu amor Hey Dios te pido tu gloria y bendición Y que a mis hijos esté todo tu amor Dame tus alas para volar Y en tu reino sagrado Quiero entrar Dame tus alas para volar Y en tu reino sagrado quiero entrar I en tu reino sagrado Gracias por ver el video.